Bueno, ya que sacáis el tema del feminismo, voy a hablar de feminismo, ¿vale? Vale, es que necesito vuestro consentimiento, ¿vale? Antes que nada, quiero decir que no creo que todos los hombres sean machistas, ¿vale? No tolmen. Por ejemplo, no podemos decir que Juan José Padilla, el torero, sea machista, porque se ha deconstruido bastante, yo creo. ¿Alguien puede, por favor, llamar a línea directa y decir que este hombre tiene más de 15 puntos? Que le dan el seguro gratis, joder. Y siendo torero te hace falta un buen seguro de coche, la verdad.